Entre llantos y el clamor de justicia fueron sepultados los restos de Emily Peguero Polanco en la comunidad de Zenoví, provincia de Hermanas Mirabal, donde cientos de personas le dieron el último adiós. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, toda la comunidad se volcó en apoyo a la familia de la menor que hoy queda destrozada tras el macabro asesinato. Yarilis Calcaño nos tiene la historia. Mientras los restos de Emily eran sepultados, este era el clamor que al unísono pedían sus seres queridos. La menor fue dejada en su última morada y aunque el llanto y las escenas de dolor no cesaban, sus amigos de escuela la despidieron soltando hacia el cielo globos blancos y color rosa, deseando que su alma encuentre paz. El trayecto hacia su sepelio fue largo, pues casi toda una comunidad formó una larga caravana que no dejó sola a una familia que ya no podía con tanta tristeza. Yo sé que mi hija era valiente y peleó con todo, de eso estoy segura, pero son unos desalmados. Mi hija no se merecía eso, mi hija no se merecía eso. Y le pido que me le den la condena máxima que haga que a todos, no a ellos, a todos los que participaron en eso no es justo, no se vale, no se vale. Y lo grande del caso, que Marley Martínez jugó tanto con el sentimiento de nosotros, que no se sabe a cuánta parte ella trasladó el cuerpo de mi hija. Pero sí le digo que nadie tiene el alcance que tiene la luz divina del Señor. Más temprano se realizó una misa de cuerpo presente en la iglesia San Antonio de Padua, en Cenoví, donde el párroco pidió que el crimen no quede impune. Me han arrancado la paz y ni me acuerdo de la dicha. Me digo, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza en el Señor estoy a batir. La parroquia se hizo pequeña para la gran cantidad de gente que acudió, quienes conocieron a Emelie coincidían en describirla como una joven alegre que no merecía un final tan cruel. Durante todo el proceso que tuvo la escuela, desde inicial hasta octavo, la mamá la llevaba a todos los días a la escuela. Una niña muy protegida, no sé qué pasó, ella no merecía quizás el final de su vida. Que se dé la justicia, que la ley contemple en el Código Penal, se está contemplado en el Código Penal. Nosotros lo que tenemos todos ahora es que unirnos y estar vigilantes de nuestros hijos. Los religiosos de la comunidad abogaron para que estos hechos no se repitan y ninguna otra familia tenga que enfrentar una situación similar. Yarilis Calcaño, NCDN.